Apocalus Te prefiero Apocalus Con el sabor de tu piel De tu cuerpo me envicé Bailar por tu silueta Es mi hábito Mi hábito Mi hábito Cuando tú me tocas Quema como el hielo Toda una experiencia, salgo de mi cuerpo Estamos alucinando, despegado del suelo Ya no estoy en comando Tú fanático, romántico, peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tú fanático Yo soy lo que soy, lo que soy Mi fanático, lo llevo a todo en él y yo Pensando en el día que, que tú volverías aquí Aunque cuando tú recién llegas yo ya estoy extrañándote Y más que fanático, se ha vuelto adicto Mi piel y tu piel, baby Ahora son un adicto y te juro que sí, yo Me pierdo, pierdo, vuelvo luego Solo para verte una vez más en este mundo nuevo Fanático de mí Y si solo estamos a solas, dejando de lado este ego Podrías demostrértelo, baby Como antes volvemos a hacerlo Mira la mirada que mata, sencillo como nadie más Fanático de mí o de ti, baby Tú fanático, romántico, peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tú fanático Y yo soy lo que soy, lo que soy Me convertiste en adicto, no puedo romper pataduras Mi cuerpo depende de ti pa' vivir Tú eres mi nota segura Un viaje dura Contigo es nunca distante No sirven los plantes Siempre que te vea y la mente te lea Besame mientras te desnudo No aguantes Cada vez que no te tengo yo me vuelvo alcohólico Ando por la calle melancólico Esta relación ya se nos complica Tu cuerpo vive a mí y me mata Mi sensualidad la que son saca Tú fanático Romántico, peligro, un lunático Mi corazón te sigue en automático Buscando lo prohibido, tú fanático Y yo soy lo que soy, lo que soy Romántico, peligro, un lunático Yo soy lo que soy, lo que soy Tú fanática Romántica, peligro, una lunática Mi corazón te sigue donde vaya Buscando lo prohibido, tú fanática Yo soy lo que soy, lo que soy Yo soy lo que soy Gracias.